Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde van a ver el video. Estamos aquí haciendo este video con el propósito de felicitar a mi esposa por estar cumpliendo años. Hoy se está tirando como 50 años, ¿verdad? Esos son, ¿verdad? Sí, esos son 50. Parece que tiene algo de... como está tiernita, casi no puede hablar duro, ¿verdad? Hay que comprenderla. Entonces, vamos a cantarle un pedacito a una canción de Los Caminantes a pura capela, ¿verdad? Nada más un pedacito solo para felicitarla. Y espero que les guste. Esto dice así. Que los cumplan feliz, amada mía. Que los cumplan feliz, mi eterno amor. Que jamás el dolor le cura el alma. Que los cumplan feliz y te acompañe Dios. Así le cantó el romántico coloneño a su esposa que cumpla muchos años más y que siempre la mantenga con salud, que es lo más importante. Y a todos ustedes, por supuesto, que tengan un feliz día, feliz noche. Como les digo, dependiendo de dónde va a ver este video, se despide de ustedes el romántico coloneño desde Tocóa, Colón, Honduras, Centroamérica. Para el mundo, en otras palabras, como de costumbre, hasta donde podamos llegar. Muchas gracias.